Arranca las competidoras de la quinta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Funky Grey a tomar la punta, ataca por dentro Reluctance, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece hasta luego, en el cuarto intenta movilizarse Smiling Melanie, en el quinto por la parte externa está la yegua Flying Sylvia, junto a ella aparece la número 4 Dark Intent, entre ellas está la yegua Shelina, mientras que se ha quedado la número 8 Valdini en la última colocación, corre a unos 10 cuerpos del primer lugar, hasta luego. Está adelante, ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Reluctance, que está en el segundo, en 23-4 el primer cuarto de milla, Funky Grey en el tercero, en el cuarto por la baranda Smiling Melanie, en el quinto está la número 6 Shelina, luego trata de acercarse la yegua Dark Intent, penúltima para el 7 Flying Sylvia, mientras que la número 8 la yegua Valdini está en la última colocación, en la recta de enfrente, hasta luego se mantiene la punta, pero ataca, Reluctance, Reluctance por la parte externa, está desplazando en 48-1 para la media milla, se queda hasta luego en el segundo, en el tercero aparece Smiling Melanie junto a Funky Grey, en el quinto intenta acercarse Shelina, penúltima para la yegua Dark Intent, dejando en los últimos lugares a la número 7, cuando van al giro de la última curva, Reluctance trata de escaparse a la presión, Smiling Melanie por el centro, y por fuera Funky Grey, Shelina pasó al cuarto, en el quinto intenta acercarse la yegua Valdini, pegadita a la baranda, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, en la quinta de la tarde, Reluctance en punta, pero ataca Smiling Melanie por el centro, Smiling Melanie se va al primer lugar, insiste para el segundo, Reluctance atropella para el tercero, la yegua Shelina por el centro de la cancha, pero se escapa Smiling Melanie, con ventaja de dos cuerpos, y no puede perder, les gana la quinta, ganó el cinco, la yegua Smiling Melanie, en el segundo, el dos, Reluctance, tercero Valdini, cuarto Shelina, ¡Gracias! ¡Gracias!